Mírala Ella es de las que enseñan De las que enseñan con tu ropa puesta De ocho a trece en la J Pero acabando con su horario de escuela Desde nada se revela Mírala, 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 mírala Como causar el vuelo Cuando se suelta el pelo Cuando se revuelve el pelo Se revuelve el pelo Ella es sola, solita Se viste de coqueta Se pone de lo más bonita Escapando de ese rutinario diario Un tiempo free Es todo lo que necesita Exquisita Pero los profesionales Cuando te veo me dan ganas De volverme a matricular Para tu anatomía memorizarme Aunque no me llegue a gradual Siendo rebelde se hace la boba Rosera del espejo se mira y se soba De dieta una señora Pero cuando cae la noche la raya huya como loba Siendo rebelde se hace la boba Rosera del espejo se mira y se soba De dieta una señora Pero cuando cae la noche Mírala, 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 mírala A usar el vuelo Cuando se suelta el pelo Cuando se revuelve el pelo Mírala, 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 mírala 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 Mírala, 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 mírala Mira la Esa fue un picadillo